Bueno, hemos venido al río Palancia para hacer un muestreo para valorar el estado ecológico, que es un trabajo que hacemos todos los años, una vez al año. Y entonces, ¿cómo se determina el estado ecológico de un río? Pues lo que hacemos es tomar indicadores biológicos. ¿Y qué indicadores biológicos tomamos? Pues tomamos macroinvertebrados, que son como pequeños insectos, diatomeas, que es flora acuática unicelular, porque forma colonias, y macrófitos. Los macrófitos pueden ser más o menos, para que la gente los pueda identificar, como vegetación sumergida. El muestreo de macroinvertebrados se hace con una red, una red que se llama red nital, y lo que se hace es patear el suelo en contracorriente, porque los macróinvertebrados viven habitualmente debajo de las piedras o mezclados en la vegetación o ligados al fondo a los sedimentos, y entonces va entrando la muestra, se pone la red a contracorriente y va entrando la muestra de macroinvertebrados. Se tienen que hacer por lo menos 20 subhábitats. Los subhábitats son diferentes zonas del río, zonas con corriente, sin corriente, con vegetación, zonas de piedra, sin piedras, etc. Las diatomeas, como decía, son organismos unicelulares de origen vegetal, pero que son formadores de colonias y que el aspecto que se ve en una piedra o en una rama o en cualquier cosa sumergida donde se puedan establecer. La ventaja de las diatomeas es que son cosmopolitas o las mismas que hay aquí, están en China, entonces los índices de respuesta a la contaminación de las diatomeas están muy desarrollados. Entonces lo que se hace es, se raspa una superficie concreta de unas cuantas piedras, con una cosa tan sofisticada como es un cepillo de dientes, y esa muestra, ese raspado, digamos, se mete en un bote y se lleva al laboratorio. En el laboratorio se tiene que mirar en microscopio porque las diatomeas se analizan hasta nivel de especie. ¿Y cómo se muestran los macrófitos? Pues los macrófitos, como son organismos superiores, que son muy visibles al ojo, en el río se identifican fácilmente, pues se toma nota de las especies que han aparecido. Y ante la duda, pues si no, nos llevamos al laboratorio, y en laboratoria un experto en macrófitos identifica y lo mismo, puntúa. No tienen nada que ver nuestros macrófitos con los de otra parte de nuestro mismo país, ni siquiera en Europa, ni siquiera en, por supuestísimo, ya en otros continentes. Con lo cual, los índices de macrófitos están menos desarrollados, y de hecho ahora lo que estamos haciendo en las confederaciones es recoger macrófitos y como acumular información. Pues este año podemos haber hecho unas 250 estaciones, por ejemplo, de muestreo, porque miramos, es obligatorio medir todos los años aquellas que no salen bien. Con lo cual, hasta que, porque cada indicador, digamos, responde a un tipo de presión diferente. Entonces tenemos que medir todos los años hasta que desaparezca ese mal estado, digamos. Pero además miramos también como un programa de vigilancia para ver el estado global de nuestros ríos.